Gracias. ¡Ahhh! 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 ¡Estamos perdidos! ¡Nos van a pillar! ¡Homini guapo para la gente! ¡Trancido! ¡Ahhh! ¡Shh! Espera. ...doñas, mozos y mozas, niñas, muchachas, mancebas, bienquiadas, solteras, señoritas charcuteras, bolleras carniceras... Señoritas en general. ¿Algún representante de la ley en el lugar? ¿No? ¿Seguro? ¡Puedo comenzar! Buenas noches. En primer lugar queremos advertirles que ha habido un pequeño cambio en la programación. No sabemos qué vais a ver esta noche, pero hoy vamos a actuar nosotros. Ya llego sin razón, ya llego sin condición, al tum-tum de la canción, la nueva revelación. El espectáculo moral, una explosión, un ciclón, una auténtica sensación, ¡NOSOTROS LOS DOOOOOOOS! Se han quedado anonados. Es que huí de anonadarse sol. Ha sorprendido lo del ciclón. Ha sido una explosión. Lo de que somos ¡NOSOTROS LOS DOOOOOOOS! Esto hay que cambiarlo, tío. No sé ni vosotros. No sé, somos tontos, tío. Bueno, qué rápido que han venido, ¿eh? Han venido aquí, poco vales, bien. O qué lento hemos llegado. No lo sé, claro. ¿Han pagado todos la entrada? ¡Sillas! ¡Sillas y focos y sillas y focos y sillas! Tiene un suelo, suelo, tiene un suelo estupendo, tío. ¿Cómo? Tiene un suelo bueno. Cuidado, este suelo suena caro, ¿eh? Una cosa voy a decir. En mi vida, como cómico, nunca he visto un suelo igual. De verdad se lo digo. No, no, no se rían. Podría comerme un buey entero aquí en... Aquí. 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 Aquí.